Hemos tenido una reunión con el alcalde Curarreüe junto al senador Quintana y hemos conversado tanto de agua potable rural como de pavimentos. En agua potable rural quizás lo más importante es que los proyectos avanzan. En el caso de la PR Curarreüe, sin duda va a estar en el presupuesto del año 2018, incluso más si hay suplementos este año podría estar el año 2017, pero sin duda en el año 2018. En el resto de los proyectos vamos a seguir avanzando para tener la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social, particularmente en Puente Basagrande y en Catripulli. Sabemos también que hay otros proyectos que tienen una dificultad de agua, pero también estamos buscando con nuestros equipos técnicos cómo resolverlo. En el caso del Puente Basagrande Chico ya está listo ese sistema de agua potable rural, está en la etapa final, así que espero que podamos inaugurar prontamente. Y en el caso de Caminos tenemos en general buenas noticias para lo que hemos trabajado en conjunto con Curarreüe. El diseño de la ruta 965 Curarreüe-Flor de Valle, que son 46 kilómetros, se va a abrir la licitación del diseño ahora el 20 de julio. Asimismo, en el caso de los 55 caminos adjudicados para la comuna, que son 970 millones, se va a abrir la licitación en agosto de este año. Y en el resto le vamos a solicitar al Gore, dado que nosotros financiamos esta parte, que el Gore pueda contribuir con parte el financiamiento de otros caminos que nos ha planteado el alcalde.